Y en este momento Barcelona ya listo para viajar rumbo a Brasil en el partido ante Sao Paulo, Bruno, está Bruno Piñatares por acá está Jesús Trindade, Paco Rodríguez también Matías Suárez, van llegando justamente los jugadores del Barcelona Sporting Club Camino también viene Janel Corozo Ahí está Leonay Sousa también Jugadores del Barcelona, ahí vemos Leonay Sousa Justamente Leonay Por acá está Janel Corozo, futbolista, Janel Corozo Vamos los restos de jugadores, por acá llega Yorkades Reasco también Yorkades Reasco, Cristian Solano llega por acá El polaco, Francisco Fedoryshev Tenemos dos partidos muy importantes y que tenemos que salir a ganar ¿El funcionamiento del equipo cómo va? ¿Esos entrenamientos con el profe? ¿Cómo lo van asimilando? La verdad que muy bien, vamos agarrando la idea del profe, obviamente un proceso, pero vamos por el buen camino La idea de ganar más minutos, Brian Sí, 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 como digo, yo estoy preparado para cuando me toque sean 5, 10 o de titular, lo que sea Está claro que el objetivo es la sudamericana Sí, 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 sabemos que ya la Libertadores ahora no se pudo, así que tenemos que clasificar a la sudamericana Hay una vez que se hace en este partido, pero ustedes ya dejando de lado el partido del fin de semana, pensando totalmente en qué es Sí, 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 sabemos que tenemos que salir a ganar mañana, cuando te ponés esta camiseta tenés que salir a ganar todos los partidos Esperamos seguir sumando ¿Cómo te sientes? Bueno, lamentablemente saliste expulsado, pero ahora tener minutos en Libertadores para llegar a una copa sudamericana Sí, tenemos, como le digo, sacamos resultados por allá, haciendo las cosas bien y bueno, ahora pensando en sudamericana más que todo ¿Cómo te hace sentido también sabiendo que se viene Copa América para estar apto para una posible convocatoria? Ahí esperando, esperando, ojalá se dé la oportunidad de estar ahí, de estar ahí, representar al país, creo que todos los jugadores necesitan eso ¿Qué etapa ha sido apretada para ustedes dentro de todas las posibilidades que han tenido para poder ganarla también? Sí, ha sido muy jodida, muy complicada, pero bueno, todavía tenemos posibilidades, esperamos hacer las cosas de la mejor manera ¿Cómo se van acoplando ahí a la idea del técnico Ola? Ahí vamos, ahí vamos, ha sido partido importante, como pudieron ver, sacamos buenos resultados y bueno, esperamos seguir creciendo en ese sentido ¿Esa jugada no quedó otro recurso? ¿Era eso o evitar el gol? Sí, era eso, pues sabíamos la importancia, los puntos que necesitábamos, pero bueno, se dio así la jugada, ahora me está en recuperarme nuevamente ¿Y este partido de Libertadores es importante de sumar? Porque ustedes quieren ir y jugar bien para clasificar a Sudamericana Sí, sí, vamos con esa mentalidad, hacer las cosas bien, quedarnos con los puntos más que todo para pensar en la Sudamericana ¿Físicamente cómo estás, Aníbal? Bien, bien, muy bien, todo tranquilo ¿Aníbal, qué le dices a la gente? No, que nos tengan paciencia, sabemos que estamos en dedo con la gente, pero bueno, estamos trabajando con eso para hacer las cosas de la mejor manera Bueno, mis hermanos barcelonistas, por acá les dejo la lista de convocados completa para que ustedes puedan armar su mejor alineación y dejarla en los comentarios No olviden de suscribirse al canal Fútbol Leg 21, darle like a este video y compartirlo en bomba Recuerda esto, Fútbol Leg 21, tu mejor opción